Estimados colegas, reciban la más cordial bienvenida al curso de gestión de la innovación. Yo soy Rafael Trucillos y te estaré acompañando en todo este proceso de implementación de nuevos negocios. En esta primera oportunidad, lo más importante que debemos de saber es qué es innovar, o en todo caso, qué entendemos por innovación. En muchas oportunidades hemos escuchado hablar de la innovación estratégica de negocios, hemos escuchado hablar de la implementación de la innovación, pero ¿sabemos realmente qué es? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Está claro que para poder crear un producto y ofrecerlo en el mercado, lo primero que debemos de saber es identificar cuáles son las necesidades? Una vez que identifiquemos las necesidades, vamos a evaluar, ¿existe un producto que pueda atender a esa demanda insatisfecha? ¿Existe un producto que ha hecho el intento de satisfacer a esta demanda? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se retiró del mercado? ¿O si se mantiene, por qué no se vende tanto? ¿O por otro lado? El producto es bueno, sin embargo, se orienta solamente a una pequeña participación del mercado, lo cual hace que el retorno del capital de inversión sea lento. Y ni qué decir del análisis del entorno, ¿verdad? Y eso tú ya lo conoces muy bien. Pues bien, como te podrás dar cuenta, existen una serie de pasos, una serie de actividades que vamos a desarrollar en este proceso de innovación. Vamos a definirlo así entonces. Es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil, hasta que sea comercialmente aceptado. Es muy importante en ese sentido tener en cuenta de que no se trata de lo que me agrade a mí. No se trata de mis gustos o preferencias personales. Se trata de identificar un producto o un servicio que pueda atender a una demanda, a una demanda insatisfecha. Es muy probable que tus gustos o preferencias personales sean muy similares a las del mercado. Sin embargo, eso no necesariamente servirá para tomar una decisión de innovación. Para ello, si no validamos las necesidades o carencias del mercado, no podremos tomar una buena decisión. Este proceso de innovación implica dos posibles escenarios. La creación de un producto o servicio nuevo o la transformación o amoldamiento de uno ya existente. Para ello, debemos tener en cuenta de que existen dos tipos de innovación. La innovación incremental, también conocida como gradual y la innovación disruptiva, también conocida como radical. Cada vez que hablemos de la innovación incremental, tomaremos en cuenta los nuevos atributos o características que se le viene agregando a un determinado producto. Por ejemplo, los teléfonos celulares. ¿Recuerda cómo eran al principio? Grandes, con un cargador del tamaño de una lonchera y poco a poco fueron disminuyendo su tamaño y peso. En un inicio, estos teléfonos solamente servían para enviar y recibir llamadas. No podías enviar mensajes de texto. Hasta que ello cambió. Y cuando vino ese cambio, también aparecieron los jueguitos. Y luego desaparecieron las teclas alfanuméricas. Apareció la pantalla táctil. Apareció la cámara, el acceso a internet, las aplicaciones. ¿Se dan cuenta cómo han evolucionado los teléfonos celulares? Pues bien, ese es un claro ejemplo de una innovación incremental. Poco a poco fue creciendo, se fue amoldando a las necesidades y expectativas del mercado. Por otro lado, tenemos la innovación disruptiva, también conocida como radical. Esta innovación disruptiva da un cambio, un cambio fuerte, un cambio brusco, muchas veces orientado a romper ciertos paradigmas. No podemos negar que en este tipo de innovación la aceptación será lenta. Y que también es un modelo comercial riesgoso. Pero en el caso que logre aceptación en el mercado, los beneficios serán muy grandes. Pongamos un ejemplo. Las cámaras fotográficas. Para ello, se utilizaban unos rollos. Unos rollos de 12, 24 o 36 tomas. En esos tiempos no existían los selfies, para empezar. Y luego, cuando aparecieron las cámaras digitales, estos rollos fueron reemplazados por una memoria. Una memoria que, para empezar, tenía mucho más espacio para guardar fotografías. En ese sentido, se eliminó por completo la existencia del rollo. No es que se le hicieron cambios, no es que se hicieron modificaciones al rollo inicial. No. Se terminó con el rollo y se empezó utilizando una memoria. En la actualidad, podemos encontrar la innovación en diferentes sectores económicos. Podemos encontrarlo en el gobierno. Por ejemplo, al momento de pagar tus impuestos. Podemos encontrarlo en el sector financiero, en el que ya no necesitas ir a un banco para poder retirar o depositar dinero. Lo haces mediante un cajero automático. Por otro lado, tenemos a las entidades educativas que han tenido que adaptarse a las necesidades del mercado para el diseño y ejecución de las clases virtuales. Y finalmente, en el sector empresarial, en la automatización de procesos logísticos, comerciales, contables, financieros, entre otros. Es así que esta innovación nos va a permitir satisfacer a una demanda del mercado a través de un producto que sea nuevo, un producto que sea mejorado, pero con una característica muy importante. Un atributo difícil de igualar, difícil de imitar. A ello lo conocemos como ventaja competitiva. Si a eso le sumamos el grado de aceptación que va a tener en el mercado, podemos asegurar el éxito de nuestro producto o servicio. Revisa los contenidos de la semana. En realidad, hay muchísimo más por aprender. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Gestión de la Innovación. Nos vemos la próxima semana. ¡Que les vaya de maravilla! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!